En un momento donde las redes tienen la necesidad de medir todos, de darle una puntuación a cada cosa, de hacer listas y rankings de mejores series, mejores directores, mejores discos o mejores actuaciones, siempre surge también la idea de hacer el podio de las peores películas de la historia y nunca nadie puede ganarle a un film de 2003 que todavía sigue vigente. The Room del guionista, productor, director y actor Tommy Wiseau. I'm tired, I'm wasted, I love you darling. ¿Qué tiene de especial este film? ¿Qué la hace tan mala como para que tenga tanto impacto en la cultura, tantos fans, tantos memes y 20 años después la sigan homenajeando? Hay producciones mucho más amateurs con errores de filmación tan graves que apenas se pueden mirar, como Manos de Hannos Fade, un desastre del cine que un tipo filmó por una apuesta. Hay también películas muy caras que fracasaron completamente como Battlefield Earth, Waterworld o la reciente Madame Web. Hay otras películas que no son pésimas pero son interesantes por su contexto y las cosas que pasaron detrás de cámara, como el caso de La Isla del Doctor Moró. O hay cosas que juntan todo eso y logran un desastre en la producción y en el producto final, como es el caso de La Chilena, Este Mar sabe demasiado, Techie Jator, una de mis películas preferidas de toda la historia. Eureka gritó al científico. El smog es inconstitucional. Todas estas películas entran en la categoría tan malas que son buenas. Todas son producciones que no fueron hechas como una parodia pero igual hicieron reír al público, pero ninguna le puede competir a The Room. Desde el culto total de los fans que siguen organizando proyecciones del film, que van disfrazados de los personajes y viven cada una de las escenas como si fuese una obra de arte, a la convicción total de su creador Tommy Wiseau que insiste que hizo una de las mejores películas de la historia, esta obra de culto sigue despertando interés. Los fanáticos siguen creciendo, se organizan proyecciones en todo el mundo, su creador hizo varias giras y en el pico de fama se hizo una película de cómo se hizo la película que terminó teniendo el éxito entre los críticos que la original nunca pudo tener, The Disaster Artist de 2017. La The Room original de 2003 tiene una trama recontra sencilla. Johnny, un empleado bancario de San Francisco, está por casarse con su prometida Lisa, que seduce a su mejor amigo Mark y entre los dos empiezan un romance secreto que termina descubriendo al protagonista. En el medio aparecen un par de tramas inconexas que no conducen a nada, unos pocos personajes que apenas llegan a 10 y no tienen diálogos importantes y muy pocos escenarios donde se desarrolla la película porque en realidad casi toda la acción tenía que hacerse, como dice el título, en la habitación. ¿Por qué algo que suena tan aburrido despertó tanta publicidad? ¿Por qué una producción y una trama tan pobre crearon un culto? En este video vamos a tratar de encontrarle una explicación a esas preguntas. Vamos a ver un poco el detrás de cámara y la vida de su protagonista y vamos a confirmar por qué es tan pero tan mala que se termina convirtiendo en una obra de arte. ¿Cómo pueden decir esto sobre mí? Les mostré. Derrum es una mezcla perfecta de malos diálogos, malas actuaciones, malas decisiones de producción, malas escenas, mala edición, mal casting y se puede decir sacando a la actuación del narcotraficante que es el único que le pone pasión al papel pero que no suma nada a la trama, que no hay nada que no sea malo. La historia básicamente se centra en Johnny, el bancario que nunca trabaja, que hace negocios que nunca entendemos, pero que al parecer es necesario que sepamos que le negaron un ascenso. Johnny, el tipo más romántico y más bueno sobre la tierra, está enamorado de Lisa, con quien se está por casar, y entre los dos viven una relación llena de felicidad, escenas de sexo que duran demasiado tiempo y un montón de risa. Un personaje secundario es Denny, un supuesto adolescente vecino de los protagonistas que en el guión tiene unos 15 años, pero el actor en la vida real ha andado por los 20 y pico, lo que hace que la mayoría de sus escenas pensadas para un chico se conviertan en algo tremendamente turbio al oír los diálogos pronunciados por este adulto de peinado raro. El gran tema es que Lisa no está feliz con su relación de pareja, a pesar de los consejos de su madre que le insiste y le insiste en la conveniencia monetaria que es estar con un tipo tan exitoso como Johnny. Pero Lisa, posiblemente la mujer más mala sobre la tierra, se va a pasar la película haciendo cosas en contra de su prometido, como mentir y decirle a su madre y a sus amigos que su novio es un borracho que le pega, Repetir una y otra vez que no se quiere casar y que no lo ama más Y por supuesto su peor decisión y el tema central de toda la trama, empezar un romance secreto con Mark, el mejor amigo de Johnny, y tener varias escenas de sexo juntos y hasta llegar al punto de no aguantarse y empezar a besarse en el cumpleaños del protagonista, a pesar de que siguen y siguen hablando de la importancia de su amistad. Johnny es mi mejor amigo. Johnny es mi mejor amigo. Vamos, Johnny es mi mejor amigo. Este triángulo amoroso entre John y Lisa y Mark es el núcleo de la historia, pero para llegar a la hora 40 de película van a meter escenas randoms y personajes que aparecen a hacer cosas que no se entienden, pero que son tan anormales que se volvieron clásicos entre los fanáticos. Entre ellas están las escenas de sexo de Lisa, teniendo momentos de intimidad con los dos amigos tantas veces que cuando uno escucha música lenta parece que empieza una película porno, los amigos de Johnny que entran a su departamento sin ningún motivo y casi sin diálogo a tener otra escena íntima con la cara más inexplicable que puede llegar a ser una persona en esa situación, el reclamo del narcotraficante Chris que amenaza a la adolescente Denny y es salvado por los dos protagonistas en un problema de drogas que no se vuelve a mencionar nunca más, varias escenas sin sentido de los personajes jugando con una pelota de fútbol americano que tienen menos sentido cuando juegan vestidos con un smoking en un callejón y que tienen menos sentido todavía cuando el juego incluye caídas de los personajes que no se entienden. El intento de asesinato del amigo de Johnny que es quien descubre que Mark está teniendo un romance secreto con Lisa y el clímax de la película cuando el protagonista que ya descubrió la infidelidad de su futura esposa decide confrontar a su peor mejor amigo en la escena más violenta y dramática de toda la historia que vaya uno a saber por qué el director decidió cortar con una imagen de San Francisco. Esta mezcla de personajes mal escritos, malas actuaciones y una trama de dos líneas que se termina perdiendo entre escenas que no llevan a nada debutó como un fracaso total juntando solo 1.800 dólares en sus dos semanas de estreno en la ciudad de Los Ángeles. No fue hasta la última semana de proyección que pasó algo increíble que cambiaría todo. A dos estudiantes de cine Michael Russelet y Scott Gaynor le llamó la atención un cartel fuera del cine que decía no hay devoluciones y debajo un mensaje de un espectador que advertía mirar esta película es como que te apuñalen la cabeza. Luego de verla y convencerse de que estaban ante una obra de arte empezaron una campaña de boca en boca que logró llevar hasta 100 personas en la última función. La propaganda que le hicieron estos dos tipos, los pedidos de los espectadores para que la vuelvan a pasar sumado a la publicidad que seguía haciendo Tommy Wiseau junto con un cartel gigante que mantuvo durante 5 años volvió a The Room una curiosidad y la película más comentada de Los Ángeles volviéndose famosa entre el público en general pero también entre famosos de Hollywood. 6 años después The Room a pesar de ser una producción totalmente independiente y obra de un solo hombre ya había logrado entrar al mismo circuito de las grandes producciones, los medios y las noticias siendo incluso transmitida varias veces por televisión. Pero si todo lo que se ve en pantalla, las malas actuaciones, la trama caótica, la cara de un protagonista que apenas puede pronunciar bien una palabra en inglés y detalles tan raros como un cuadro de una cuchara como decoración hicieron que la película se convierta en algo tan pero tan malo que termina siendo gracioso todo lo que está detrás del film y todos los misterios que lo rodean hicieron que esta producción se vuelva algo mucho más que una simple película mala. Todo sobre Tommy Wiseau es un misterio. ¿Qué edad tiene? ¿De dónde es? ¿A qué se dedica? ¿Y de dónde sacó los 6 millones de dólares para financiar The Room? Lo poco que se sabe es gracias al libro de Greg Sesteros, el artista del desastre de 2013 que es el segundo gran protagonista de toda esta historia. El libro de Sesteros sirve un poco para ver lo difícil que es triunfar en Hollywood y el largo camino que hay que recorrer para un simple papel. Cuenta su paso por el modelaje cuando llegó a trabajar en Europa con 17 años, su búsqueda de un agente, sus audiciones y todas las pruebas fallidas que lo llevaron a ser un extra con solo dos papeles importantes. Una pequeña escena de apenas segundos en Patch Amp y un protagónico en la película de clase B, Retro Puppet Master. Cuando conoce a Tommy Wiseau en una clase de teatro con el actor sobreactuando hasta los gritos una parte de un tranvía llamado Deseo, los dos empiezan una amistad muy rara y llena de momentos tóxicos con los dos amigos intentando ser actores sin lograrlo mientras Greg en el libro va contando anécdotas de cómo es vivir con Tommy, tales como pedir un vaso de agua caliente y no tomarlo cada vez que va a un restaurante, no darle su Mercedes al ballet para que lo estacione porque se va a tirar un pedo en el asiento, contar que está tomando clases con Estela Adler, una actriz que llevaba 10 años muerta, o decir que es de Nueva Orleans cuando es obvio que su acento es de alguna parte de Europa del Este. El libro de Sesteros trata de explicar sin una certeza total la vida de Wiseau, que tuvo una infancia difícil en algún país del bloque soviético, algunos dicen que fue Polonia, que desde chico soñaba con conocer Estados Unidos, que se pudo escapar a Francia donde vivió mucho tiempo con el nombre de Pierre y que termina llegando a América a la casa de unos tíos, donde fue formando una fortuna que todavía en 2024 nadie entiende cómo logró. Según la versión más conocida, gracias a su empresa de ropa street fashion y al alquiler de varios edificios que fue comprando. Según la teoría más conspiranoica, gracias a que fue chocado por un auto de un multimillonario y que explica la plata que cobró por el seguro y el defecto permanente que le quedó en el habla. Sesteros cuenta que Tommy no permite que le hagan ninguna pregunta personal, no habla de su origen, ni de su familia, ni de su trabajo, y cuando le preguntaban por su edad decía la misma que Greg cuando él andaba por los 20. Todo es un misterio entre los dos, sumado a una actitud tóxica constante por parte del pelilargo. Chantajea a Greg con el departamento que le presta, le revisa las cosas, se muda con él sin avisarle, ante cualquier discusión lo amenaza con subirle el alquiler, y cuando se entera que su amigo consiguió ingresar al sindicato de actores y que para poder entrar hay que trabajar de extra tres veces o ser protagonista en un comercial, Tommy escribe, dirige y actúa en una publicidad de su propio local para conseguir la tarjeta de sal. Después de dos años de vivir juntos y de que prueben suerte como actores en Los Ángeles sin tener éxito, Tommy Wiseau se da cuenta de que no necesita de Hollywood para poder actuar, que tiene la plata suficiente para filmar su propia obra y luego de escribir un libro de 540 páginas, que luego pasó a ser una obra de teatro, que luego pasó a ser un guión, en el año 2002 y bajo la producción de Wiseau Films empezó la filmación de The Room, la mejor peor película de la historia. La producción de The Room tuvo miles de problemas a lo largo de los meses que duró la filmación, pero alcanza con dos ejemplos gigantes para ver todo lo que tuvieron que sufrir los que formaron parte de este trabajo. El primero es que Tommy, a pesar de ser el productor, guionista, director y actor principal, llegaba todos los días cuatro horas tarde al set, y como se llevaba una de las cámaras HD a su casa porque tenía miedo a que lo roben, se perdían horas enteras de filmación hasta poder arrancar con la primera escena. El segundo problema fue la peor decisión cinematográfica que jamás, nunca se le ocurrió a ningún director. Si bien en este tipo de producciones independientes los equipos se alquilan hasta que se termine la grabación, Tommy no alquiló sino que compró dos cámaras HD Panasonic, una cámara de 35 milímetros y una docena de lentes caros para tomar la peor decisión de todo The Room. Filmar toda la película en 35 y en HD al mismo tiempo, construyendo un soporte especial para soportar las dos cámaras y necesitando dos operarios y dos tipos de iluminación diferentes todo el tiempo en el set, básicamente para filmar dos veces la misma imagen. La lista de anécdotas raras es infinita, con Tommy que se creía prácticamente un dictador y que ordenaba cosas tan raras como que la encargada de maquillaje tape todos los lunares de todos los actores, o que el elenco entero vaya al set sin falta, incluso las veces que no tenían que aparecer en escena, o que un empleado filme en secreto todo lo que pasaba en el estudio para saber si hablaban mal de él, o el ejemplo más claro de la locura de Wiseau, no gastar plata en comprar agua o prender el aire acondicionado, pero sí gastarse 6 mil dólares para construirse un baño privado en el medio del set, con desagüe propio, un espejo, papel higiénico de primera calidad, pero sin puerta. El retraso en la filmación y el presupuesto que crecía cada vez más se debe a dos factores, primero la decisión de construir escenarios que se podrían haber evitado, como el callejón totalmente falso que se levantó sin necesidad, porque había un callejón exactamente igual afuera del estudio, o la terraza que fue construida con un fondo de pantalla verde para nada creíble. Incluso llegaron al punto de desarmar el decorado de la terraza para armar el living, y Wiseau se volvió loco porque no había terminado de usar el escenario anterior, no se dio cuenta que es conveniente filmar todas las escenas en un lugar, y después pasar al siguiente para ahorrar plata. El segundo factor de desastre fue la voluntad de Wiseau de cambiar los personajes, el lugar y el orden de cualquier parte del guión. ¿Cómo fue posible esto? Porque solo él y dos personas más tenían el guión completo, por eso pasó que la escena final se grabó en el comedor y dos días después en la pieza, o que actores y actrices que ya habían terminado de filmar fueran llamados para hacer otra escena que se le ocurrió al director en el momento, o el ejemplo más concreto de tiempo y dinero desperdiciado. El apriete por la plata de la droga que hace el narco al personaje de Denny fue grabado en el callejón falso. Días después a Wiseau se le ocurrió filmarlo de vuelta pero en la terraza, porque según él era más épico, y entre idas y vueltas, incluyendo la parte donde aparecen las dos mujeres a retar al personaje, toda esa escena que dura tres minutos tomó dos semanas en filmarse, el mismo tiempo que le tomó a Steven Spielberg filmar el desembarco de Normandía en Rescatando al Soldado Ryan. Básicamente la película se logra por dos personas, Greg que es una especie de tutor de Tommy, que es el intermediario entre él y el resto del elenco, les paga, interviene ante cualquier pedido, les pide comida, controla que Wiseau no los explote. Y también gracias a Sandy Sinclair, un supervisor de guión que fue cumpliendo casi el papel de director, haciendo la trama un poco más posible, sacando monólogos larguísimos que hubiesen hecho que la película dure tres horas y haciendo cosas tan simples como acortar una escena de sexo que Tommy quería que dure seis minutos. Para tener una idea de lo que Derrum pudo haber sido, en el guión original la historia terminaba con Johnny confesando que era un vampiro y saliendo a flotar en su auto volador. Con todas estas actitudes de Wiseau, por supuesto que el ánimo en el estudio era inaguantable. Una de las actrices renunció cuando Tommy le tiró una botella de plástico por la cabeza, el director de fotografía y todo su equipo renunciaron a la quinta semana, su reemplazo fue el único operario que se animó a pelear con Wiseau y casi se van a las piñas, y la filmación termina con un equipo de solo tres empleados filmando escenas en San Francisco, como la del puente o la de la cárcel de Alcatraz, porque se tardó tanto en grabar que el alquiler del estudio había terminado. El ejemplo más claro de cómo los retrasos y las ideas de Tommy Wiseau terminaron en desastre es el papel de Peter. El personaje es un amigo importante del protagonista, sabe el romance secreto, confronta a Mark y de un momento para el otro desaparece y diez minutos antes de que todo termine aparece otro tipo que nunca vimos a decir sus líneas. Y esto es por el simple hecho de que el actor había avisado que tenía una fecha límite para filmar por otro trabajo y se tardó tanto que se le terminó el contrato. Todas las malas decisiones que tomó el director, no pagar lo suficiente, hacer cambios ridículos en la producción o echar gente del elenco, se justificaban con una sola explicación. Así lo quieren los productores. Pero en The Room solo figuran tres personas con ese título. Chloe Litsky, una mujer mayor que vivía en Oakland, estaba en silla de ruedas y jamás había hecho una película. Hugh Caffrey, un hombre de San Francisco que llevaba muerto varios años. Y por supuesto, el único productor ejecutivo real, Tommy Wiseau. El guión de The Room es tan malo que ni siquiera escribiendo una parodia se puede lograr semejante obra de arte con cosas tan anormales como un adolescente que en la vida real tiene 26 años metiéndose en la cama con una pareja o diálogos que ninguna persona normal diría nunca. Después, en un plano más general, la trama es sencilla. Las mujeres solo aparecen para tener sexo, sentarse a chismosear, tener sexo otra vez, tomar alcohol y volver a tener sexo. Lisa es vanidosa, controladora, interesada y le deja infiel a su prometido el día de su cumpleaños en su propia casa. El personaje de Johnny es el ser más bueno sobre la tierra, el mejor novio, el mejor amigo y no hay víctima de la sociedad más inocente que él. Más allá de la historia de infidelidad entre la rubia y el bancario, el resto de la trama para poder llegar a completar una película de más de una hora se va a completar con 5 puntos que muestran el desconocimiento total del idioma humano por parte de Tommy. El primero es la repetición continua de palabras o frases que se evitan en una película normal como por ejemplo repetir y repetir que los protagonistas son amigos o el simple hecho de saludar en cada escena. El segundo es la sobreexplicación de cosas que ya fueron aclaradas mil veces en la trama o que son actos comunes que el espectador puede ver con sus propios ojos. El tercero son las tramas que empiezan y se abandonan sin conclusión como el intercambio de droga que salió mal, Tommy diciendo hacia el final que Alicia está embarazada o el diagnóstico de cáncer más normal y más tranquilo del cine que no vuelve a ser mencionado nunca más. Tengo los resultados de los testes. Definitivamente tengo cáncer de cáncer de cáncer. El cuarto son actitudes, reacciones o cambios de ánimo que ninguna persona tendría jamás como Johnny tomando con gracia una anécdota sobre violencia de género o Mark pasando de una conversación normal a un intento de asesinato a una conversación normal otra vez. Y el último son los actos básicos de la vida cotidiana que se evitan en cualquier guión pero que Tommy Wiseau decidió mostrar como cosas fundamentales de la trama como el hecho de preparar una grabadora paso por paso o la compra de rosas en una florería con el intercambio monetario que eso significa o la elección de algo para tomar y comer no solo de los protagonistas sino también de los extras. Y si todo este desastre de tramas y diálogos hacen a The Room una película única todavía falta analizar al Tommy Wiseau actor para darle el toque final de desastre absoluto. En palabras de Greg Sestero, su mejor amigo hablando sobre la famosísima escena de la terraza que es sin dudas el mejor momento del film y el más recordado de todo The Room Tommy no puede recordar sus líneas no puede respetar su marca no puede decir Mark no puede caminar no puede encontrar su línea de visión abre la puerta murmurando perdido, desorientado mira directo a la cámara la escena tiene una duración de 7 segundos nos llevó 3 horas 32 tomas y recién era el segundo día de rodaje. El nivel de mala actuación de Wiseau llega a límites tan altos que se nota que lee los carteles con el texto porque no recuerda el guión que él mismo escribió incluso en los momentos en que no habla con nadie y la dificultad para actuar no es solo por los diálogos sino que hasta tiene que mirar al piso porque le tenían que aclarar dónde tenía que pararse para no quedar fuera de cámara o se pone a hacer movimientos como indicarle al camarógrafo que está listo con un gesto que todo el público interpretó como un saludo a otro personaje la vestimenta de Tommy Wiseau la cara y el pelo que lo hacen parecer un vampiro el acento mal disimulado de Europa del Este y la mala actuación hacen que cualquier frase por más sencilla que sea quede como algo tan malo que termina siendo divertido y lo más raro es que el actor habla tan pero tan mal que no solo algunas frases se tuvieron que agregar después de la filmación sino que hasta incluso en la entrevista para el DVD se puede ver cómo Wiseau dobló la voz porque no se la entendía cada escena de The Room cada frase cada detalle se terminó volviendo un objeto de culto el cuadro de las cucharas que la producción tuvo que conseguir a las apuradas porque la mesa estaba vacía el homenaje a James Dean los ruidos de pollo que hace un grupo de gente que nunca escuchó un pollo la película tiene tantos de estos momentos que prácticamente a cada escena se le puede sacar algo y lo gracioso es que por más que la producción haya sido un caos todo tenía una explicación en la cabeza de Tommy Wiseau por ejemplo cuando le preguntaron por qué Danny tiene la escena de la amenaza del narco y no se toca ese tema nunca más el director respondió no puedo hacer toda la película hablando de Danny entonces la pregunta es ¿para qué tocó el tema si no lo iba a explicar? porque tenemos un gran problema en la sociedad con las drogas Chris Ara es un gánster y Danny toma drogas ante la insistencia de casi todo el equipo de que no eran necesarias tantas escenas de sexo ni que se haga un primer plano de sus partes íntimas su respuesta fue igual de directa tengo que mostrar mi culo o esta película no se va a vender cuando la actriz que hacía de Lisa dijo que le daba vergüenza hacer las escenas eróticas y que si ponían una canción de Alicia Keys podía llegar a relajarse la respuesta fue no estamos acá para promocionar el trabajo de otras personas en resumen no es que el guión no tenga sentido sino que toda la lógica detrás de la película y cada una de sus escenas muestran como Tommy Wiseau imagina las relaciones humanas por más errado que esté en su cabeza todas las mujeres son como Lisa todos los amigos son como Greg y las drogas son tan malas que una persona fumada puede pasar de la tranquilidad al intento de asesinato en un solo paso todo este desastre de diálogos que no se entienden escenas que eran filmadas dos veces y gente que renunciaba a cada rato terminó saliendo 6 millones de dólares equivalente a 9 millones y medio de 2022 como para hacer una comparación Terminator costó 6 millones atrapado sin salida ganó 5 Oscars y costó 3 un clásico de la época de The Room perdidos en Tokio costó 4 como si el presupuesto de 6 millones no fuese poco Wiseau pagó para colgar un cartel publicitario de la película cosa que hacen las grandes producciones por un par de semanas pero el de The Room estuvo 5 años con un costo de 5 mil dólares al mes también se pagó para que los cines mantengan la proyección del film por al menos dos semanas ¿por qué por dos semanas? porque es un requisito indispensable para presentarse como candidato a los Oscars un premio que Wiseau tenía en la mente desde un principio The Room fue volviéndose famosa gracias al boca en boca de la gente de Hollywood pero terminó de explotar gracias a la magia de internet su entrada en la cultura popular hizo que pase de los memes en las redes a la presentación del libro de Greg Sestero en 2013 y a la película de Jane Franco en 2017 que la verdad es muy buena no solo porque se toma el trabajo de imitar a la perfección algunas escenas de la original sino porque logra resumir el antes y el después de la producción de The Room los fans también sacaron un videojuego tributo a The Room que te pasea por todos los momentos importantes de la trama Tommy Wiseau hizo otras cosas pero nada tuvo tanto éxito como su ópera prima ni siquiera como consumo iónico una sitcom llamada Los Vecinos que llegó a los 6 episodios y que el director presentó como candidata a los Emmys una serie web de Tommy Wiseau que se puede ver en YouTube y Big Shark una película de 2023 que no cumplió con el objetivo de ser tan mala que es buena así que solo queda volver a mirar por enésima vez The Room una película que la seguís viendo y ante cada escena te surge la misma pregunta ¿a quién se le puede ocurrir filmar esto? porque si después de ver cualquier clásico como Titanic o El Padrino o alguna de Tarantino te dan ganas de recomendarle a algún amigo yo les recomiendo que vean The Room la vuelvan a ver vean la película de James Franco lean el libro que es muy interesante y bastante corto y disfruten de esta película que si tendría un guión malo y si hubiese hecho con un director diferente o un actor diferente sería solo una película de clase B y nada más pero en The Room coincide todo para que se convierta en una obra de arte y después de hacer un pequeño homenaje a la Citizen Kane de las películas malas me despido pidiéndoles lo de siempre que es darle like al video suscribirse al canal si no lo hicieron comentar lo que se les ocurra y hacer lo que se les cante porque cualquier interacción ayuda si quieren también pueden dejar soporte económico con el botón de super gracias que anda por ahí abajo y dejando también mis redes por cualquier mensaje o recomendación que quieren mandar ahora sí me despido hasta el próximo video you know what they say love is blind